Muy buenos días, estimados amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al martes, martes treinta de agosto del año dos mil veintidós que he titulado los lloriqueos. Debo admitir que me dejó un agradable sabor de boca la posición asumida este lunes por el presidente municipal de Juan Ángel Flores Bustamante en su carácter de recién electo presidente del consejo político del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Morelos Morena respecto a la elección de Ulises Bravo Molina a su vez nuevo presidente del comité ejecutivo estatal del mismo instituto político. Ambos emanaron del proceso electivo desarrollado el domingo en el Hotel Villabejar de Cuernavaca y sobre ambos correrá la responsabilidad de dirigir los destinos de este partido político. Flores Bustamante reconoció el triunfo de Bravo Molina a la vez que hizo patente su solidaridad y desde luego amistad porque son cuates desde hace muchos años a Rabindranath Salazar Solorio ex senador por Morelos y actual coordinador de política y gobierno de la presidencia de la república cuya corriente interna fue vencida por el hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Asimismo el alcalde jojutlense expresó su admiración y respeto por José Guadalupe Ambrosio Gachús quien a nombre de la tendencia conocida como rabinismo quedó en segundo lugar siendo vencido por el ahora dirigente estatal de Morena. Haciendo a un lado los avatares previos la elección quedó veinticinco votos a favor de Bravo Molina contra veinticuatro de Ambrosio Gachús quien por cierto el mismo domingo convalidó la victoria del multicitado Bravo Molina. Sin embargo la víspera es decir ayer no constate la posición de otros morenistas entrecomillados de esos que dicen ser lo más granado entrecomillado también de Morena en nuestra entidad callaron callaron quizás porque en lo oscurito junto con Rabindranath Salazar comenzaron a fraguar su respuesta a la elección perdida es muy probable que vayan a esperar un supuesto resolutivo del tribunal electoral del poder judicial de la federación tocante a la elección de veinticinco consejeros estatales y del mismo Ulises con idéntico carácter el pasado treinta y uno de julio o tal vez buscarán hacer ruido de otra forma acudiendo inclusive a Mario Delgado Carrillo máximo jerarca del partido Morena a nivel nacional belicosos como siempre los hemos conocido desde los albores del partido de la revolución democrática hasta que optaron por afiliarse a Morena rumbo a los comicios de dos mil dieciocho yo no descarto la aplicación de la ley de causa y efecto a toda acción le corresponde una reacción es obvio que los santones de Morena están enojados y no aceptarán tan fácilmente ver entronizado a Ulises Bravo Molina al que siempre sin embargo ojo atención subestimaron se dedicaron a echar la hueva no buscaron la cantidad de posibles prospectos al cargo de consejeros estatales siguieron embolsándose cada quincena sus jugosas percepciones y continuaron con su actitud simuladora varios de esos importantes santones son puritita simulación es lo que representan simulación por eso no vieron venir a Bravo Molina no vieron cuando Ulises Bravo Bravo Molina se desmitió entre las piernas a la manera de Leonel Messi y hoy todos están lloriqueando en el muro de las lamentaciones que otra les queda más que hacerla de pedo sobre Juan Ángel Flores Bustamante pesará una delicada responsabilidad no niega ser amigo de Rabindranar Salazar Solorio pero también sabe que la llegada de Ulises Bravo Molina a la dirigencia estatal de Morena no fue obra de la casualidad el alcalde jojutlense se ha convertido en un viejo lobo de mar en la política morelense y su colmillo bastante afilado lo obliga a enfocar su mirada hacia palacio nacional no al sitio donde despacha Rabind Salazar sino a la oficina del mismísimo Andrés Manuel López Obrador no se meterá en dificultades el alcalde de la sureña ciudad posee mucho yo diría muchísimo capital político y mal haría en hacer a un lado al macuspano es decir a López Obrador fuera máscaras además Juan Ángel Juan Ángel Flores Bustamante tiene todo para meterse a la artesala de la candidatura gubernamental de Morena en dos mil veinticuatro sin necesidad de colocarse como tapete de nadie ni de demostrar innecesarias lealtades mucho trabajo le ha costado estar donde está es decir bien colocado en las preferencias electorales en este merequetengue con esta palabra me acordé de un excelente chiste que luego les contaré obviamente inter intervendrá intervendrá Mario Delgado Carrillo pues el tiempo corre Mario Delgado no debe permitir no debe permitir para nada una escisión en Morena Morelos la operación política de Ulises Bravo Molina y otros actores políticos locales que están con él a nivel local deberá ser respaldada desde Ciudad de México por los más altos dirigentes de Morena yo por mi parte vislumbro a la playa de perdonavidas de Morena exigiendo lo suyo les ha puesto cualquier cifra que van a buscar desde ahora ser candidatos a tal o cual cargo de elección popular y lo van a pedir a la de agüevo para eso han servido y funcionado eficazmente eso explica el hecho de que en la corriente rabinista se hubiera permitido la incursión y el voto a control remoto el voto remoto el voto virtual es decir por vía telefónica el domingo de un presunto miembro del crimen organizado y me estoy refiriendo al sedicente líder esto entrecomillado desde luego porque líderes fueron Mahatma Gandhi otros otros grandes santones de la política a nivel internacional Martin Luther King esta es una porquería de líder de un sindicato del zapac de Cuernavaca de nombre Luis Manuel Rodríguez Bernabé actualmente bajo proceso penal por acopio de armas la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece la naturaleza de los partidos políticos como instituciones de interés público teóricamente destinalas a construir puentes entre la sociedad y el Estado sin embargo ese objetivo no se cumple a cabalidad por la magra o nula representatividad de los partidos o de quienes dicen ser sus mejores exponentes me temo entonces que en calidad de defraudadores de la representación popular se encuentran ya varios santones del partido morena en morelos el primero de agosto del año en curso luego de la elección de consejeros estatales de morena escribí que sea cual fuera el resultado de la elección de nuevos consejeros nacionales y estatales de este partido desarrollada de manera bastante trompicada y plagada de vicios en en varios estados de la república mexicana y desde luego también en morelos y de la cual emergerán los nuevos comités ejecutivos nacional y estatal habremos de ver las infaltables pugnas internas ya las estamos viendo simple y sencillamente porque así es la idiosincrasia de los principales cuadros morenistas su principal característica ha sido y sigue siendo la soberbia y el sentirse más chingones que los de enfrente aunque la realidad indique otras cosas son muy pero muy conflictivos y muy pero muy simuladores pero eso sí en determinados cargos que han ocupado y los que siguen ocupando hasta el día de hoy se embolsan entre 100 130 150 y hasta 200 mil pesos mensuales nada más están haciendo como el tío lolo ojalá y todos tuvieran la madurez de flores gustamante pero definitivamente es mucho 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 pedirles señoras y señores les deseo a todos ustedes que sigan pasando un magnífico martes y radio y